El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que no me enojo Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo Si te digo algo No es que lo exagere 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 Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni rincón ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar te alimenta el ego Y no es venganza ni mucho más No es venganza ni mucho más No elegí conocerte, fue cuestión de mala suerte Una mala decisión, por primera vez, ella tenía razón No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto Fue automático este amor, que se convirtió en un grave error La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé qué El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero si elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé qué El resto lo hice, el resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero si elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Me olvidé de ti, que acaso tú me cambiaste la vida para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Es oficial Música 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 Cantineros mil disculpas Música Y cambiarme Y cambiarme por otro Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moría Y la cabrona sigue viva todavía Música Y yo le dije Que si se iba Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Música Música Y chele compa Cristian Ay dolor Cristian Noval Y por ese Diego Me dijo Me dijo Que como a ningún otro me amaría Música Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Música Música El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Me da mucha tristeza Ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar a ser igual Lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar Me alimenta de vos Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar Te alimenta el ego No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien Pero después llego a tu vida Pero después llego a tu vida Y me olvidé de ti Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La que cuando me olvidé de ti La que cuando me besaba Y me olvidé de ti Al principio todo bien Al principio todo bien Al principio todo bien Pero después llego a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí No verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso Tú me cambiaste la vida Para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Es oficial Es oficial Y me olvidé de ti Cantinero, mil disculpas Perdoné que le interrumpa pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero que le viene con el cuento De que el corazón en mí se lo partieron Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro como si nada Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moría Y que ella sin mí se moriría Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Yo pensando que me rogaría Y que ella sin mí se moriría 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!